En memoria de Ana Encontrada en el camino de la vida el 31 de agosto de 1901 Perdida Para siempre El 7 de enero de 1912 La amada inmóvil Junto al manuscrito de la obra Y bajo un sobre en el que se lee Días memorablemente tristes Encontramos las hojas de un almanaque con las inscripciones siguientes 1911 Diciembre 17 Último domingo que anduve con Anita en la calle Lunes 18 Se sintió enferma Martes 19 Enferma Miércoles 20 Enferma Jueves 21 Enferma Viernes 22 Enferma Sábado 23 Enferma Domingo 24 Enferma La noche buena más triste de mi vida Lunes 25 Lunes 25 Lunes 25 Enferma Lunes 25 Martes 26 Se sintió mejor Grande alegría al volver de mi trabajo Miércoles 27 Mal Jueves 28 Mal Viernes 29 Mal Sábado 30 Mal Domingo 31 Una angustiosa noche de fin de año 1912 Enero Lunes 1 Mal Martes 2 Grave Miércoles 3 Algún trastorno después del baño Jueves 4 Grave Viernes 5 Grave Sábado 6 Noche de agonía La más espantosa de mi vida Domingo 7 Domingo 7 Doce y cuarto Murió Anita Lunes 8 La enterraron a las 5 en San Lorenzo Que se haga la voluntad de Dios Dios mío Yo te ofrezco mi dolor Señor Es todo lo que puedo ya ofrecerte Tú me diste un amor Un solo amor Un gran amor Me lo robó la muerte Y no me queda más que mi dolor Acéptalo Señor Es todo lo que puedo ya ofrecerte Va a ser un mes Un mes solamente Y sin embargo en esos 30 días En esos 30 relámpagos He llorado más lágrimas Que estrellas visibles Tiene la noche Va a ser un mes Que a las 12 y cuarto del día Se extinguió blandamente Ana Cecilia Luisa Delier Mujer excepcional por su gracia Su bondad Y la persistencia extraordinaria De su ternura A quien conocí en París En una noche en que mi alma Estaba muy sola Y muy triste Todo en ella encantaba Todo en ella atraía Su mirada Su gesto Su sonrisa Su andar El ingenio de Francia De su boca fluía Era llena de gracia Como el Ave María Quien la vio No la pudo ya jamás olvidar Ingenua como el agua Diáfana como el día Rubia y nevada Como Margarita sin par Al influjo de su alma Celeste amanecía Era llena de gracia Como el Ave María Quien la vio No la pudo ya jamás olvidar Cierta dulce y amable dignidad La investía De no sé qué prestigio Lejano y singular Más que muchas princesas Princesa parecía Era llena de gracia Era llena de gracia Como el Ave María Como el Ave María Quien la vio No la pudo ya jamás olvidar Cuanto 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 la quise Por diez años fue mía Pero flores tan bellas Nunca pueden durar Era llena de gracia Como el Ave María Como el Ave María Y a la fuente de gracia De donde procedía Se volvió Como gota Que se vuelve a la mar Veintiún días Duró la enfermedad de Ana Veintiún días Que fueron necesarios Para poder clavarme En la conciencia La convicción De que iba a morir Esta convicción Era de tal suerte Desmesurada Para mis fuerzas Que hoy mismo A pesar de todas Las evidencias Me rebelo A veces contra ella Y entonces A mi soledad Se une la más impotente De las desesperaciones El domingo Diecisiete de diciembre La dulce Y adorable Compañerita De mi vida Volvió a casa Herida ya Por el terrible vacilo El lunes Empezó a sentirse mal El jueves veintiuno Se encamó Definitivamente Y comenzó Su calvario Hasta el tres De enero En que perdida La lucidez Fue cayendo Apaciblemente Recostada Sobre el almohadón Blandísimo De la inconsciencia En el seno Insondable De la muerte La muerte Allí se agota Todo esfuerzo Allí sucumbe De toda voluntad La muerte Lo que ayer Fue nuestro todo Hoy sólo es nuestra nada Eternidad 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 Silencio El máximo silencio Que es posible encontrar Silencio Ultra silencio Ultra silencio Y no más Oh no más Ni una voz en la noche Que nos pueda guiar Ana Razón Suprema De mi vida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se abisma En el abismo El pensamiento Se lobreguece Al fin Todo mirar En esta Lobreguez Inexorable Y desespera A fuerza de esperar La más potente De las esperanzas Eternidad Eternidad Como aquel cariño nuestro No estaba sancionado Por ninguna ley Como ningún sacerdote Nos había recitado Maquinalmente Uniendo nuestras manos Algunas frases latinas Como ningún juez civil Nos había gangueado Algunos artículos del código No teníamos el derecho De amarnos A la luz del día Y nos habíamos amado En la penumbra De un sigilo Y de una intimidad Tales Que casi nadie En el mundo Sabía nuestro secreto Mi secreto Es tan triste Estoy perdido de amores Por un ser desaparecido Por un alma libertad La que diez años Fue mía Y que se ha ido Mi secreto Mi secreto Te lo diré al oído Estoy enamorado De una muerta ¿Comprendes tú? Tú que buscas los visibles transportes Las reales Las tangibles caricias De la hembra Que se plasma A todos tus deseos Invencibles Ese imposible De los imposibles De adorar A un fantasma Pues tal Pues tal mi vida es Y tal ha sido Y sea Si por mí solo Ha latido Su noble corazón Hoy mudo Y yerto He de mostrarme Desagradecido Y olvidarla No más Porque ha partido Y dejarla No más Porque se ha muerto Yo la velé Todas las noches Oh vida mía Vida mía Agonicé con tu agonía Y con tu muerte Me morí De tal manera Te quería Que estar sin ti Es estar sin mí Faro de mi devoción Perenne cual mi aflicción Es tu memoria bendita Dulce y santa lamparita Dentro de mi corazón Muchachita mía Qué sola Qué fría Te fuiste Aquel día En qué estrella Estás En qué espacio Vuelas En qué mar Rielas ¿Cuándo Volverás? Nunca Nunca más Sobre el mármol De la cómoda Ha quedado Su sombrero Tal como ella Lo puso El último día Que salió Al tornar A casa Sus pieles Y su blusa negra Pendientes De la percha Las otras prendas De su ropa Cuelgan Lasias En el vestidor Por donde quiera Sus huellas Me salen Al paso El lecho Vacío Me parece Desmesurado Ha de sobrarme La mitad Del lecho Y ha de faltarme La mitad Del alma Frecuentemente Coloco una silla Al borde De la cama Pegada al sitio Donde expiró Y en la penumbra De la alcoba Evoco Toda Una vida La noche De París En que La conocí El 31 De agosto De 1901 Yo iba En busca De una muchacha Del barrio Latino Con quien Me permitía Matar el tiempo La muchacha No acudió A la cita Y en cambio La mano Que teje Los destinos Nos puso A Ana Y a mí Frente a frente Un minuto Un minuto más O menos Y no nos hubiéramos Encontrado Pero estaba escrito Nuestra simpatía Le pregunté Entre ligero Y ansioso Para toda la vida Para toda la vida Y para toda la vida Fue Desde aquella noche Bendita Del estío De 1901 Hasta esta lívida Mañana del invierno De 1912 En que su hipo De agonizante Resonó Con eco Espantoso En mi corazón Más de diez años De un amor Confiado Lleno de abandonos Más de diez años De esa cosa Deliciosa Y divina Que se llama El cariño Y que resume Todas las cordialidades Todas las seguridades De la vida París Londres Nueva York México Bruselas Roma Venecia Florencia Medio mundo Nos vio juntos ¿A dónde iré ahora Que no me encuentre Con su fantasma? ¿En qué lugar No he de ver Su huella bendita? Con ella Todo Sin ella Nada ¿Para qué viajes Cielos Paisajes ¿Qué importan Soles en la jornada? ¿Qué más me da La ciudad loca La mar risada El valle plácido La cima helada Si ya conmigo Mi amor No está ¿Qué más me da? La mar risada La mar risada La mar risada La mar risada Gracias por ver el video.